Me parece muy importante el hecho este de que la legislatura provincial se pueda reunir aquí en la ciudad de Río Cuarto, sobre todo teniendo en cuenta que Río Cuarto es la segunda ciudad capital de la provincia. Esto nos posiciona de alguna manera para poder presentar todos los problemas o situaciones que se viven en la ciudad de Río Cuarto a nivel de provincia. Concretamente desde la universidad están acompañando, participando de esta sesión. Ah, sí, exactamente. Desde la universidad estamos aquí con el vicedecano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, representando a la universidad y participando en este acto. Algunos legisladores van a manifestar la preocupación por el sistema presupuestario para las universidades nacionales, una toma de posicionamiento. Sí, el presupuesto para las universidades nacionales es un tema que nos preocupa, preocupa bastante, y es bueno así que se trate a nivel de legislatura para después poder elevar nuestras peticiones al gobierno nacional. También se va a estar presentando un proyecto que ha estado trabajando la universidad con otras instituciones en el corredor Chocancharaba. Así es, ese proyecto también ha sido tratado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!